Hola a todos, en este video quiero compartir con ustedes cómo preparar un sustrato para que sus semillas germinen mejor. Algunos de los beneficios que tiene sembrar en charolas de germinación con sustrato preparado es que se puede llevar un mejor cuidado de las semillas en esta etapa tan importante. Un buen sustrato debe poder retener humedad, tener buen drenaje y no se debe poder compactar fácilmente. Con esto nuestras semillas podrán desarrollar muchas raíces fuertes y esto ayudará a que la planta aguante el trasplante. Para darle nutrición a nuestro sustrato vamos a utilizar humus de lombriz. También vamos a utilizar perlita. La perlita lo que le va a dar a nuestro sustrato es un buen drenaje. También lo pueden encontrar en cualquier tienda de insumos para jardinería. Para que nuestro sustrato esté bien aireado y no se compacte utilizaremos pit moss o fibra de coco. Y como nuestra base vamos a utilizar tierra abonada. Este frasco va a ser mi medida para los ingredientes que van a componer el sustrato. De nuestra tierra abonada vamos a poner 10, vamos a poner 10 partes. O sea en este caso voy a llenar 10 frasquitos. En un video anterior les llegué a comentar que descubrí un artículo que mencionaba que el pit moss en realidad no es muy ecológico ya que se extrae de los bosques pantanosos. Desafortunadamente yo compré todo un costal de pit moss que ahora debo utilizar, pero la próxima definitivamente utilizaré fibra de coco. A esto voy a agregarle 5 frascos de pit moss o aún mejor si tienen fibra de coco. Vamos a agregarle 2 frascos del humus de lombriz. Esto va a ayudar a que nuestro sustrato tenga nutrientes y va a ayudar a que la planta crezca más fuerte y más nutrida. Y finalmente vamos a agregar una parte de perlita que esto va a ayudar a que mantengamos la humedad de nuestro sustrato. Ahora es momento de incorporar todo muy muy bien. Y así es como nos ha quedado. Si lo tocan van a ver que se siente muy ligero, muy aireado y esto es justamente lo que nuestras semillas necesitan para poder desarrollarse súper bien. Casi siempre que siembro semillas me gusta mucho hacerlo en los semilleros porque como les comentaba puedes cuidarlas mejor. No sé si en la cámara se alcanza a apreciar, pero esta tierra está súper esponjosita y es lo que les encanta a las plantas. También pueden utilizar semilleros como estos que son de cartón de huevo. Estos son muy buenos porque después de que ya sirven como semilleros se pueden compostar. Solamente que estos como no son muy profundos no son buenos para plantitas que son grandes, pero para plantas que crecen pequeñas como el cilantro o la albahaca no hay ningún problema que crezcan en charolitas como estas. Y ya después pasa bien al trasplante. Pero vean, esta tierra está súper esponjosita también. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y con esto puedan germinar muchísimas plantitas más. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!